bueno mi gente aquí les traigo un nuevo mod llamado x-ray pero qué diferencia tiene este x-ray al otro bueno lo que sucede que este x-ray es compatible con forje el x-ray normal es la versión de mod loader y no funciona como que ustedes tengan con forje este es forje en que cambia bueno pues sencillamente déjame cambiar esto hoy igual cuando le dan a la x le va a salir esto y miren ese desmadre que hay abajo a mí en lo personal no me gusta mucho me gusta más el x-ray es mod loader pero lo que sucede es que hay más mod bueno nosotros usamos más mod forje que mod loader y pues para que te funcione pues aquí tienes una alternativa bueno este cómo diferenciar esos colores pues sencillo el iron es como un color vino como pueden ver el recto es un rojo más rojo si se puede diferenciar al otro es que es con un poco más rojo el oro pues como amarillo el diamante es un azul clarito el el lápiz azul por un azul como más oscuro como pueden ver aquí está más clarito aquí más oscuro y pues en la esmeralda pues pues es un verde más más verde este como pueden ver mira vamos a ponerla allá abajo está un azul oscuro es el lápiz azul y más al frente es como una como que más clarito es el diamante acuérdense que es rojo 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 como este que está aquí abajo como un montón que hay es eso es que es este recto el vino que hay por todo esto lo es vino eso de iron o sea hierro y el amarillo pues él él como se dice el amarillo es cual el oro este el esmeralda no se va a ver ahí porque la esmeralda se consigue esto como que me marea no sé a mí como que me marea déjenme quitarlo perdón a ver si conseguimos esmeralda las esmeraldas se consiguen en las montañas vamos a ver si es cierto vamos a ver si podemos ver uno una esmeralda vamos a ver si se ve por ahí las esmeraldas se consiguen en biomas que son de montaña no sé si en este bioma sale no se ve pero pero nada de eso consiste vamos les voy a enseñar otra de los colores este ojo de aquí se ve mejor el 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 color vino es iron el rojo más rojo es recto el amarillo es oro el azul es el azul es el azul clarito perdón el diamante el azul oscuro es lápiz azul y el verde es esmeralda este nada ese es todo el rip el rip o mírenme a mí ese es todo el mod ahora vamos a pasar con la instalación bueno mi gente pasamos con la instalación del vídeo como siempre vamos a google chrome aquí pegamos el link del vídeo que se los dejo en la descripción como pueden ver x-ray compatible con forge para la versión 1.6.2 como siempre bajamos aquí donde dice download le damos download here exit esperamos los 5 segundos que salen aquí arriba 3 2 1 le damos un clic le damos y nos va a salir en qué fondo él quiere instalarlo yo le instalo en este se me hace más fácil ustedes le instalan el que ustedes deseen pueden instalarnos en el desktop en my document en control panel donde ustedes quieran cerramos aquí aquí en esta le damos por ciento a pp data por ciento enter hoy ahora aquí grande para que vean aquí busco en el desktop que es que tengo mi carpeta mirar aquí aquí busco a rayos este hoy estamos a 12 y son las 11 este es el x ray que tengo 2 x ray este es el que compartir este es que el mod loader y este es el que es compatible con 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 forje le damos para atrás para atrás y aquí le damos right click paste le hacemos dos veces y le damos room y aquí ves como pueden ver aquí es compatible con forje le damos instalar si quieren hacer backup yo lo dije no como siempre ok este nada ya está instalado recuerden que si quieren desinstalarlo lo que le tienen que dar es aquí donde dice un install mod y se desintala este importante siempre verifiquen aquí donde dice instalar tu versión verifiquen si es muy lo decide forje verifiquen que visión para que sepa si es compatible con con el que ustedes tienen este nada eso es todo nos vemos hasta la próxima